¿Cuál es el gol de un córner? Normalmente en un córner es difícil que busques a un jugador porque está muy lejos, se está moviendo y tú buscas a uno y cuando a lo mejor le pasas a ese resulta que está ya en el otro palo. Fue en la grada norte donde se metió el gol, faltaba, era un minuto o dos faltaban y cuando saqué el córner de repente veo que Formín de cabeza coge la toca y la metió fenomenal al primer palo. Para llegar del córner ahí yo ya dije Sergio estará un poquitín cansado, me voy al primer palo. A ver, barra china, sol, vinieron, entonces la gente del Celta también pues como éstas eran mayores pues marcaron más a ellos y a mí me dejaron un poco libre. El jugador siempre está un poco expectante y un poco tenso porque ves que estás dominando pero que el gol no llega. Como suele pasar muchas veces toda esa tensión en el último momento cuando marcas pues todo eso se dispara y ya es una explosión de alegría de la gente y de los jugadores. Íbamos empatados siempre Atlético Madrid, Barcelona, nosotros y perdías un punto y eso era quedarte atrás. Entonces pues fue algo, madre mía, eso no se puede describir si no lo has vivido. Fue un momento de una explosión del público tirando almohadillas, bajando al campo, las banderas. Esos goles muy importantes en la historia del Valencia y luego en la historia personal de cada uno como jugador pues también ocupan un lugar preeminente. Hay gente que ha jugado 300 partidos en el Valencia pobres y no han ganado nada. Y yo he jugado pues dos temporadas y tuve la suerte de ganar la liga. Es un campeón de copa y que ahora que hace 50 años aún me hacen venir a veces el día del gol del Celta a tirar una traca y tal. Eso es maravilloso.